Música Como pueden ver ya lo que va a ser la nueva nave del supermercado que es el galpón que está atrás está completamente listo ya eso está con su instalación eléctrica, con su losa de hormigón y ahora lo que estamos son los locales, lo que es el strip center, son 11 locales ya el strip center se encuentra en un 90% avance ahora falta lo que es fachada, recubrimiento, cortina y hacer la instalación eléctrica y estaría finiquitado ya faltaría desmarcar los estacionamientos que todo lo que está adelante, bueno, todo el terreno disponible que se debe va a ser para estacionamiento pero falta designar el espacio donde va a estar la bomba que es donde se encuentra actualmente la casa que está acá la idea es que esté funcionando para el primer semestre del 2023 a más tardar en abril por el tema de los medidores de electricidad y eso y ya para la bomba estamos empezando su fase de diseño y debería ya estar operativa ya el próximo año o sea, a finales del próximo año, que es el 2023 la idea es traer más servicio a la gente acercarle todo lo que es lo ideal sería algo como un serviestado farmacia, quizás pescadería cosas así, todo ese tipo de cosas los locales son de distintos tamaños el más grande que el que está primero que se puede observar en este sector tiene 63 metros cuadrados después le sigue uno de 54 metros cuadrados otros cuatro de 45 metros cuadrados uno en la esquina de 35 metros cuadrados y los demás son de 42 metros cuadrados cada uno con sus respectivos baños con ducha descentralizar colinas está todo en el centro en el centro no hay estacionamiento hay mucho robo no hay espacio entonces la idea es que la gente venga cómoda para acá de partida tenía un supermercado ya hay una farmacia podría haber una pescadería quizás podría haber una pastelería, panadería entonces la gente, claro, vengo a comprar al supermercado me compro una torta para la once quizás voy a comprar los remedios vas a echar combustible y me voy para mi casa no tengo que ir a picar en distintos lugares como pasa hoy en día en el centro que voy aquí que tengo que ir para allá para acá para acá para allá no, la idea es todo en un mismo lugar el centro comercial Reino Norte el strip center Reino Norte compañero Norte le Comodera Norte hui en mi casa Gracias.